Humanización o antropomorfización de los animales Se define como otorgar las características humanas a los animales Hay pruebas de que la antropomorfización de animales se ha dado desde la prehistoria Según se evidencia en algunas pinturas rupestres En el Antiguo Egipto, algunas deidadas tenían características humanas Como el dios Anubis, que tenía cuerpo de hombre y cabeza de perro O de chacal, para ser más precisos Pero volvamos al presente ¿Cómo se da esa antropomorfización o humanización de los animales hoy en día? Algunos consideran que se trata de demostraciones legítimas de cariño hacia los animales Hacia los animales domésticos, como los perros y como los gatos Aunque también sucede esto con otros animales como aves, roedores y minicerdos Muchas personas consideran que sus mascotas son parte de la familia Son sus hijos y como tal, los tratan Por eso, no es raro ver que les celebren los cumpleaños Que los vistan con prendas humanas como camisetas, pantalonetas y hasta con pijamas A otros, les pintan las uñas o les hacen sofisticados peinados en lugares especializados En ocasiones, dicen los expertos, las prendas con las que se visten los animales Son ajustadas, los sofocan y comprimen sus órganos vitales Vestirlos o disfrazarlos o ponerles perfumes Puede afectar la interacción de las mascotas con otros animales Ya que estos no los ven como iguales Los veterinarios aseguran que sobreproteger a los perros y gatos Los vuelve tímidos y retraídos Dentro de esas prácticas de humanización de animales Está la alimentación con dulces o golosinas O comidas de humanos que les pueden provocar obesidad y diabetes Los veterinarios recomiendan que las personas deben educarse muy bien Antes de decidir comprar o adoptar una mascota Esto para no caer en la tentación de convertir al animal en una especie de juguete vivo ¿Está bien o está mal llevar las mascotas a la peluquería? ¿O dejarlos en hoteles o guarderías cuando se sale de viaje? Lo importante, dicen los especialistas, es que se piense en las necesidades de la mascota Cuidar una mascota es una decisión muy importante en la que toda la familia debe estar de acuerdo Esto requiere de disposición, tiempo y dinero La línea entre el cariño y el exceso de afecto que va en contra del bienestar de la mascota es muy delgada Lo importante es tener muy presentes los límites para no traspasarlos Muy bien queridos amigos, bienvenidos nuevamente a este programa de opinión aquí en Telemedellín Para hablar de diferentes temas, como ustedes vieron en la introducción de nuestro director Germán Mendoza Esta vez vamos a hablar de eso, la humanización de las mascotas Pero no solamente perros y gatos, sino también micos, tortugas Y todo lo que a ustedes se les pueda pasar por el espectro Pues vamos a estar hablando de esto en este programa de opinión Bienvenidas a todas ustedes Daniela, psicóloga, Daniela Londoño además ¿En qué momento empieza el maltrato a los animales? O más bien, voy a dejar esa pregunta abierta para todas Pero se la quiero preguntar a... Se me está olvidando tu nombre además, ¿cómo te parece? A Natasha, que es veterinaria ¿En dónde empieza el momento a hacer el maltrato a los animales? ¿Cuándo ya se pasa de un cariño a algo completamente diferente? Bueno, ahorita justo detrás de cámaras, por decirlo así Estábamos compartiendo que primero tenemos que tocar un tema importante Y es que estamos en una nueva era y es en la era de las familias multiespecie ¿Cierto? Entonces estábamos mirando y evaluando, Dani y yo Cómo empiezan esas nuevas familias a decidir No quiero hijos humanos, pero quiero animales Entonces ese es en el momento en que la decisión del cariño Empieza a traspasar límites Y en hacer que el animal pierda sus hábitos, sus costumbres En volverlos casi humanos Entonces, mi familia es vegetariana Entonces mi perrito va a dejar de comer carne Siendo, como ustedes conocen Que tiene que ser un alimento vital para ellos Porque ellos por instinto son carnívoros Pero no, yo decido que él va a ser vegetariano Y va a dejar de comer carne O va a empezar a usar zapatos porque no quiero que se ensucie O va a empezar a usar el mismo outfit que me puse yo Para que combinemos en la calle Entonces miramos esa necesidad de cariño Que empieza a traspasar un poquitico El límite humano-animal Haciéndose daño entre sí Entonces, pero yo creo que Dani nos puede aclarar un poquitico más Esa parte psicosocial Sí, me parece muy importante arrancar por ahí Justamente para preguntar hasta dónde Empieza a configurarse ya un maltrato animal Y justamente ahora sí, Daniela El tema desde lo psicológico ¿Cómo se está viendo esta transformación Que se puede llegar a presentar De la persona, pero también del animal? Bueno, yo creo que hay un elemento muy importante Que rescatar primero Y es que las mascotas ya venían ocupando un papel Que era como de un simple animal, de acompañante O de un animal que me podía colaborar en algunas tareas de la casa Como la protección, por ejemplo Y el animal ya empieza a jugar un papel de vínculo afectivo Entonces ya el animal llega a establecer un contacto Y una conexión emocional con el cuidador Que resulta siendo importante para ambos Porque vemos también lo que sucede Cuando el cuidador o el dueño se va de la casa Y el perrito está acá en una depresión pues impresionante Entonces el vínculo comienza a ser importante para ambos Entonces cuando el cuidador se va o el dueño se va Imagínense lo que pasa para este perrito Que está acostumbrado todo el tiempo A que ese dueño, ese cuidador está con él todo el día Entonces deja de comer Deja de jugar sus actividades a las cotidianas Pues a las que está acostumbrado, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí también hay un tema muy importante Hay una relación de sobreprotección Que también se dan los vínculos humanos Entonces a mí me gusta decirlo como el no dejar ser O el no permitir ser En la medida en que yo quiero que ese otro esté bien O ese algo o ese alguien esté bien En este caso los animalitos Entonces yo quiero que ese alguien esté bien O el animalito esté bien Pero desde lo que yo creo que necesita Y no desde lo que realmente necesita Entonces nos olvidamos de la naturaleza del animal De lo que realmente necesita De qué es lo que lo caracteriza como animal Y ahí empezamos a asignarle un montón de características Que no le corresponden Y que terminan siendo maltrato Finalmente el animal no tiene como verbalizar Que algo le está incomodando Entonces tú le puedes poner una camisa y unos zapatos Y él nunca te va a decir que se está sintiendo incómodo Claro Ahí está el tema también Que es lo duro de la situación Que él nunca te va a decir que se está sintiendo incómodo Yuri Noreña le tiene red social A las dos perritas que tiene Recogiendo la idea de lo que nos decía Daniela ¿En qué momento usted ha podido sentir que las perritas Están incómodas posando para una foto? ¿En qué momento usted ha sentido que una perreta Simplemente no quiere ni selfie Ni ninguna cosa de esas por el estilo O promocionar ningún tipo de producto? Bueno yo pienso que la línea del maltrato Uno la puede identificar como tutor O como dueño del animal Porque uno identifica mucho sus comportamientos Y sabe cuando él no está a gusto con alguna situación Ellas empiezan a estar inquietas O no quieren de pronto mirar a la cámara O ya empiezan a buscar otros juegos Y yo pienso que ya también depende de la persona O del dueño saber qué límites tener Con sus mascotas o sus perros De pronto el tema de las redes sociales Pienso que es más para crear redes Para crear vínculos Nosotros con las redes sociales De ellas apoyamos muchas causas En temas de adopciones En temas de abandonos Generamos pues como información educativa Información de entretenimiento Y también para promocionar algunas marcas Que nosotros sabemos que pueden ofrecer Algunos productos que pueden ser interesantes Para ellos Alimentación natural Accesorios Pero nunca rayando con Con lo que decía En ese momento Daniel Que no traspasar el límite Dejar de ser Dejar ser las perros Porque ellos son perros Independiente de que posen para una foto De que uno les ponga un producto al lado O que uno les ponga un saco De pronto también es aprender a conocer el animal Y saber hasta qué límite puede llegar uno Sin estar afectando su comportamiento Y su buen estado Bueno pues Ahí estamos viendo ya diferentes opiniones De lo que está sucediendo Lo que estamos hablando en este momento De la humanización Yo luego más adelante Les voy a dar una serie de cifras Para que ustedes O para que mencionemos Lo que sucede con este mercado Creciente además En Colombia Pero también queremos hablar Bienvenida Muchas gracias Usted tiene un hogar de paso ¿Es así? Sí Tenemos hogares de paso En diferentes partes De acá de Medellín Pues ahí sí Somos una red Pero no ven Facebook Ni nada ¿Por qué? No la manejamos mucho Sí Porque se presentan Para muchos Malos entendidos María Emma Mateus Está con nosotros Aquí defensora De varios De los animales Entonces Sobre el tema De la humanización De ellos ¿Qué pasa? Que hoy en día Cogemos un perrito De la calle En las peores condiciones ¿Y qué pasa? Lo damos en adopción Y la persona Lo quiere proteger Tanto Que le pone su saquito Porque está haciendo frío Que eso sí Lo puedo verificar Digamos Porque ellos se enferman Ellos también se enferman Por el frío Claro Es que está bien Utilizar ciertas prendas Por ejemplo En animales de cabello corto Está bien Los saquitos Exacto O que tengan Problemitas de piel A ver Esa parte me parece Muy interesante Cuando uno va Por la calle Y ve Y dice No es que Está haciendo mucho frío Le compré un saquito De lana A mi perro O al gato Eso está bien Eso está mal Es un vernez de la montaña Un perro bien peludo En este clima De Medellín Con un saco Estamos atentando Con su bienestar ¿Cierto? Pero en general Cualquier perro Con pelaje Largo O cortico ¿Está bien Ponerle Sacos? Depende Depende O sea Si es un perro De cabello corto Y son bajas temperaturas Digamos Estados Unidos O está haciendo mucho frío Acá en Medellín Está bien Porque hay perros Que son más sensibles A problemas respiratorios En estos casos Los bulldogs Son muy sensibles Entonces es bien Ponerle un saquito De vez en cuando ¿Cierto? Pero como vuelvo y te digo Un perro peludísimo Un golden Con un saco Estamos atentando Con su bienestar Una pañoletica Divina ¿Cierto? Pero hemos visto casos De perros Que ni se soportan La pañoleta Es que ese es el caso Que muchas veces Cuando uno Y ahora Y más ahora Que se acerca Halloween Que se acerca Estas fechas Empieza uno a ver Los perritos Que le ponen Gafitas Un gorrito Una cosa Eso no termina Afectando La visión O en general La salud De los animales Porque simplemente Porque me gustó Que mi gato Se disfrazara De pirata O de pulpo De cualquier cosa Claro Aquí vamos al punto Que decía Dani Ese punto tan importante Y es el El animal No puede manifestar Lo que siente Verbalizándolo Y también Está el punto De Yuri En el que decía Uno como propietario Alcanza a identificar Con señales Cuando ellos Están incómodos Pero estamos Traspasando tanto Esa línea En la que Es lo que yo quiero Y no es Lo que el animal Quiere Que simplemente Se lo ponemos ¿Cierto? Como se ve lindo Y así te voy a dejar Toda la noche Entonces Es que La invitación Yo creo que Más que toda La opinión Es a que Todos evaluemos Hasta qué punto Estamos respetando Las libertades De los animales Y que ellos No dejen De ser animales Entonces Hay un Estudio reciente Donde dice Lo siguiente El mercado De mascotas En Colombia Movió El año pasado 3,7 billones De pesos Con B 3,7 billones Y se estima Que en 2025 Esta cifra Va a superar Los 4 billones De pesos Está siendo exagerado Lo que se está Gastando En las mascotas Teniendo en cuenta Por supuesto Que ya hacen parte De las familias En Colombia En Colombia Es el cuarto país En América Latina Que lidera Este mercado Desde la psicología Daniel ¿Usted lo está viendo Que está bien O hay un punto En el que ya Uno dice Ya esto es excesivo No Ya es excesivo Totalmente Además porque Yo no sé Si también lo han visto Lo han logrado ver Y es que hay tendencias De razas Entonces En los centros comerciales La tendencia Que ahora se ve Yo imagino Que muchos Los han visto Son los famosos Bulldog francés ¿Cierto? Entonces pensémonos También qué pasa En los criaderos De estos animalitos Con la perrita Que es Quien tiene las crías ¿Cierto? Entonces cuántas tiene Entonces para mí Es excesivo Además porque si se convierte En tendencia Es una moda Entonces yo quiero ese Porque ya lo he visto Muchas veces Y entonces eso se empieza A regar y a regar Y ya digamos Que el tema de la adopción Tiene mucha fuerza Y ha tomado mucha fuerza En los últimos años Y ya las personas Prefieren adoptar Sin embargo Pues también Invertirle A comprar un animalito De una raza Fina También llama mucho La atención Entonces para mí Es excesivo Y es tendencia ¿Qué problemas Digamos de dependencia Psicológica Se puede estar generando Cuando una persona Ya en exceso Está con su mascota Duerme al lado de ella Casi que se bañan Al tiempo Y casi que come Mejor que mucha gente Cuando uno ve Que las dietas No, es que mi perro Solamente puede comerse Una pechuga Asada Con pimienta De Madagascar Y no sé qué cosas Esto ¿Esto en un momento Ya no empieza a configurar Un problema Psicológico? Bueno Hay algo importante Es que Tampoco es el hecho De llegar a patologizar Todo lo que sucede ¿Cierto? Y a decir que Puede ser un trastorno De dependencia ¿Cierto? Porque eso ya es muy extremo Y no conocemos Las particularidades Del caso a caso De qué es lo que sucede En cada familia ¿Cierto? Pero vámonos Miremos un poquito El tema De los vínculos afectivos En una interacción humana Un vínculo afectivo Es una interacción Donde está la presencia De una conexión emocional Con algo O con alguien ¿Cierto? Porque ahí es importante También reconocer Que no solamente Uno tiene un vínculo afectivo Con un otro ser humano Sino que también Se puede dar con un objeto O con un animal En este caso ¿Cierto? Entonces esos vínculos afectivos Tienen muchas características Una de esas características Es la seguridad Vámonos Hablemos solamente Del animal ¿Cierto? La seguridad Entonces Esa sensación De cercanía De proximidad De seguridad De que ese objeto Ese animal No se van a ir ¿Cierto? La intimidad Que en el tema Con los animales O con las mascotas Sea de manera Más natural Y más espontánea Que con una persona Entonces Una interacción humana Está influida Por muchos factores Entonces El estrés El cansancio Y no quiero conversar contigo Hoy estoy cansado Hoy no quiero Hoy quiero estar solo ¿Cierto? Eso con un animal No sucede Porque el animal Siempre está dispuesto A jugar A compartir A dejarse acariciar ¿Cierto? Está también El tema de la afinidad Que es básicamente Semejanza Y digamos que Bueno Sabemos también Que eso es un poco difícil En las interacciones humanas Entonces ¿Qué pasa con los animales? Listo Estoy súper segura De que mi animal No se va a ir De que siempre Lo voy a tener ahí De que siempre Voy a recibir afecto ¿Cierto? De que la interacción Siempre va a ser fluida Y de que Me siento bien Con esa mascota Entonces ¿Cuál de las dos relaciones Resulta siendo más llevadera Para uno? La del animal ¿Cierto? Además porque hay un elemento Que uno evita mucho En las interacciones humanas Y es el conflicto Y eso con los animales No sucede ¿Cierto? Entonces más que un tema De dependencia O de que haya una patología O un trastorno Es hacer un autoexamen Y revisar Qué está pasando Dentro de mí Que yo estoy colocando Todas mis necesidades emocionales En una mascota Que no me exige nada A cambio ¿Cierto? Porque la complejidad De una interacción humana Es diferente Hay un tema De dar y recibir ¿Cierto? Que con la mascota Es un poquito más diferente Entonces No es tanto como patologizar Pero sí revisar Qué está sucediendo Conmigo internamente Que estoy poniendo Esas necesidades en la mascota Cuando uno abre La red social Como lo estamos hablando Ahora Yuri ¿Por qué se toma Una decisión de esas? De decir Quiero que mis mascoticas Tengan una red social Y con el tema De las marcas Además que están Involucradas En este tema Bueno La red social La creamos Más o menos Hace dos años Creo yo Cuando tuvimos Nuestra primera Bulldog francés Las dos son Bulldog francés Precisamente Ella llegó Después de una muerte De otra perrita Incluso Otra bulldog francés Entonces Digamos que Por todo el tema De tristeza Depresión Pues llegó La otra perrita A nuestro hogar Y decidimos Crearle la red social Más porque veíamos Que había gente Que interactuaba mucho Con los animales Y decíamos ¿Pero por qué Utilizan las redes sociales Para conocer más perritos De las otras razas Para seguir cuentas De veterinarios Que dan educación Y decidimos crearlo De pronto Ya empezando A generar el contenido A mostrar el día a día A mostrar que la perrita Salía al parque Que se revolcó En un charco Y a mí me pareció gracioso Y decidí grabarlo Entonces cuando lo empezaba A publicar La gente escribía La mía Hacía lo mismo Súper chévere O donde le compraste Tal collar O donde le compraste La correa Cualquier cosa Entonces desde ahí Empieza como a surgir Ese tema De la promoción De marcas Incluso muchas veces Ni siquiera se recibe El tema de pago económico Si no es El producto Si a uno le gusta O si a uno le sirvió Para su perrito Lo muestra Si no Pues definitivamente no Y pienso que es más Un favor Que le piden a uno Como las marcas Que están creciendo Y uno crea también Vínculos Y genera amistades Con esas marcas Y hasta donde Empieza el tema A ver Muchas veces Cuando uno Empieza a ver ciertas Problemas adictas A las redes sociales Que es como que Voy caminando Hago un video Estoy comiendo Hago un video Una foto De cualquier cosa Termina esa presión De generar contenido Trasladándose también A un animal Que no tiene ni idea Que es Ni Instagram Ni absolutamente nada Y termina también Llevándose ese estrés Y ese afán De promocionar cualquier cosa Porque sí Yo pienso que Cada cuenta Cada animal O cada dueño Del animal Tiene una identidad Cierto Incluso las cuentas Uno identifica Que están muy enfocadas Hay unos perritos Que les gusta promocionar Cosas de moda Visten a su perro Zapatos Vestidos Bueno digamos Que cosas con las que Uno dice No, yo no voy de pronto Por ese lado Voy al lado más De alimentación natural De ir a revisar A tu mascota Con el veterinario Cada cierto tiempo Entonces yo pienso Que también son Actividades secundarias Porque pues uno Como humano Tiene un trabajo Y uno no está Dedicado de lleno A las redes sociales Sino que lo hace Dentro de sus tiempos De ocio Y de diversión Entonces pienso Que también es como Aprender a separar Esos espacios Creería que también Existen algunas personas Que viven del tema Y ellos de pronto Están mucho más dedicados Pero yo pienso Que el límite También lo pone Uno como humano O sea saber Que puede mostrar Y saber que no puede mostrar Porque las mascotas Incluso también Tienen cierta intimidad Entonces no La voy a grabar Haciendo pues como ¿Cómo es eso? O de pronto Cuando está enferma Uno de los perritos Estoy súper enfermo Estoy en la clínica Y uno ve el perro Que incluso lo ve mal Y uno dice Pero ¿Cómo lo graban? Si para uno como humano Es doloroso Ver a su perro en ese estado Y lo graban Incluso para generar lástima Entonces digamos Que es uno saber Como esos límites De qué espacio Le va a respetar Y pues obviamente No estar detrás De ellas con un celular Todo el tiempo Porque se van a incomodar ¿Cuántas horas al día Usted le dedica A las perritas además? ¿A las perritas? Sí Todo el tiempo Yo creo Desde el trabajo en casa Ellas se volvieron Para uno una compañía Entonces casi que No lo dejan estar A uno en sus reuniones Porque se le montan A uno encima Aladran en la reunión Porque creen Que uno está en la casa Dispuesto a jugar O a prestarles toda la atención Entonces digamos Que desde el trabajo en casa Uno está con ellas Todo el tiempo Pero ya cuando uno Tiene que regresar A la oficina O a su lugar de trabajo Los tiempos que uno Les puede dedicar Pues es cuando llega De su trabajo Los tiempos que tiene libre O los fines de semana Entonces depende Sí Digamos que el principal Tiempo es para las perritas El tiempo restante Es para mis hobbies Y una pequeña parte El principal tiempo Es para las perritas Sí, claro Total O sea, yo tengo mi vida Tengo mi familia Pero yo sé que ellas Son seres que dependen de mí Entonces si yo no estoy Pues tengo que garantizar Que ellas están cuidadas O las están vigilando Para saber que están bien Pintarle las uñas O las garras Se dice Las uñas Muy bien Las garras Las garras Ya eran un oso O cualquier cosa Pero pintarle las uñas Ponerle zapaticos Porque está muy caliente El piso Porque no quieren Que se ensucie Los gorritos O cuando uno ve Que las acaban de sacar De la peluquería Y tiene moñitas Alguien nos estaba Viendo muy seguramente Y dirá Pero es que mi perrita Así la tengo en este momento Porque me la entregaron ¿Ahí está siendo maltratado Ese animal? Pues mira Es que era Como devolviéndonos ahorita Es parte Del bienestar De la mascota ¿Cierto? A mí no me parece Que le pinten las uñas Me parece Que es muy invasivo La verdad Es muy invasivo Hay razas Muy delicadas No sabemos Con qué producto Está hecho Es de esmalte Puede que le dé Una alergia Puede que Incluye Ellos se los puede comer Se lame Se intoxica O sea Hay que ser Muy prevenidos Con ese tema Hay animales Que se ven hermosos Pues Y hay que decirlo Con moños Pero hay animales Que no les gusta Entonces llegan A la casa A arrastrarse Y por toda parte Quitarse el moño Entonces se hace el pelón Todo depende De la personalidad De la mascota Hay algo Con lo que yo Literalmente No estoy de acuerdo Y es con el uso De los zapatos ¿Cierto? Hay animales Que son muy delicados Que efectivamente Se les raspa Y se les pega Los pulpejos Cuando están En pavimentos Muy calientes Pero yo creo Que hay otras alternativas ¿Por qué no cambio La rutina Y saco Y saco A mi mascotica En la noche La motricía Inclusiva Porque yo no sé Si ustedes han visto Que empiezan a caminar Súper charriendo Porque ellos No están acostumbrados A eso Eso no es para ellos En su hogar De paso María Emma De los De los animalitos Que le han entregado ¿Usted ha tenido Alguna evidencia De que simplemente Se lo entregan Porque en exceso Le estaban dando Muchas cosas Y luego ya no pudieron Darle más Por cuestiones económicas En general Y se lo dejaron Usted Con zapaticos Puestos Sí Relativamente Las uñitas Lo que dice Natacha Pintadas Con los moñitos Que les pegan Con la silicona Que es muy mala Para ellos Porque ¿Qué pasa? Se la pegan Al pelaje Prácticamente Y se le pega A la piel Cuando se les Ellas se las Se arrancan El pedazo Se les aceran Entonces Eso Los entregan Maltratados Muy Por ejemplo Ah no es que Él no duerme Sino en tal lado Porque es que Así dormía Donde lo tenía Entonces Entonces uno tiene que Irlo Como corrigiendo ¿Sí? O sea Llegan con unas Actitudes De De cinco estrellas Entonces ¿Qué pasa? Nos toca Socializarlo A lo que Nosotros Les podemos Ofrecer Que es la alimentación Bueno No tanto pollo Porque Ahorita está muy carito ¿Cierto? Y es muy malo También En exceso Las comidas Humanas Para ellos Son muy malas Como También Relativo Los cuidos Hay algunos Que son Más tóxicos Para ellos Que se nos han Intoxicado Con esas mismas Comidas Húmedas Y todo Entonces Si nos han llegado Muy maltrataditos Más que todo Las uñas En promedio Ustedes Ahí en la fundación ¿Cuánto están Invirtiendo En estos animalitos Para el cuidado De ellos? Pues Depende Los gastos Porque cuando Se enferman Son demasiados Pero De resto Así Lo único Que son Sanos Que uno Los lleva Como un ritmo Normal Digamos Que 500 Semanales En alimentación Depende También La cantidad Que uno Pueda Recoger Y tenga El sitio ¿Y cuántos Tienen Ustedes? Alrededor Más o menos 280 Con todas Las personas Que estamos Unidas En esta En esta Causa Que se pueden Dar en adopción Que se pueden Dar en adopción Si quiere Recuérdenos El nombre Para que Peluditos Con amor Perrunos Peluditos Con amor Peluditos Con amor Es la Las hogares De paso Peluditos Con amor Sí Y ahí Lo llaman Ahí están Las redes ¿A qué teléfono Lo llaman? Al 321 836 3276 Peluditos Con amor Con Emma Entonces ¿Qué pasa? Nosotros Lo recibimos Por ejemplo Ahorita En este momento Están dejando Abandonados Los lobos Siberianos Cuanto Invirtieron En el perrito Lo tuvieron Muy bonito Mientras Son bebecitos ¿Dónde te pongo Y dónde lo dejo? ¿Sí? Lo que dices tú Guardería Todos los cuidados Que no me lo miren Que mire que esto Llega el día Que se cambiaron De casa Ay no es que no me reciben El primero que sale Es él Entonces La persona Que lo coge No tiene la capacidad Económica Como lo traían Claro Entonces hay Hay que empezar Llevando Lo de la Doctora Astrid Que es la que nos Colabora con los exámenes De etología Ya Para que ella misma Nos guíe Cuál es el comportamiento De los De los perritos Que abandonan Cuando han tenido Muchos cuidados Claro Porque relativamente Salen mucho Los Los perritos Criollos Que son de finca Que por falta De esterilización Los llegan Dan la cría Y los dejan En cualquier lado Para que la gente Los recoja Entonces no vienen Con traumas De que le pinten Las uñas De que tiene que comer X comida Se le debe celebrar El cumpleaños A la mascota Si Yo si Usted dice que si Yo si Yo también Porque ellos tienen Digamos Yo tengo Más que todo A mi me persigue Mucho La raza Schnauzer Que es la que La que Me encanta Entonces que pasa Cuando uno sabe Más o menos Cuanto Cuando nació El perrito Dice uno Pero si uno También Tiene una fecha Y eso no es Humanizar Empezar a humanizar Los perros O las mascotas Lo que pienso Es que uno no puede Leer las necesidades De la mascota Desde las necesidades Emocionales propias Totalmente Porque finalmente La mascota se da cuenta Que le celebraron El cumpleaños No estoy muy segura Es una necesidad De quien Del dueño Pero yo pienso Que también Depende de los espacios Que uno genere Por ejemplo Yo a mis mascotas Les celebré el cumpleaños Hace poco Yo también Se los celebré a las dos Porque una cumple en septiembre Y la otra en agosto Entonces dijimos Bueno Lo hacemos entre la mitad Y le piden Algún pastel de chocolate Y lo que Es van a hacer Una torre especial Para perros Pero invité A personas Que son amigos Pues de la misma raza Que tenemos ahí Un grupo muy chévere Donde compartimos Muchas cosas Incluso nos fuimos Para un lugar Que es en Envigado Que es solamente Para perros Que es un parque De diversiones Para perros Entonces tiene Piscina de pelotas Entonces no es La celebración De nosotros Como humano De estar sentados En unas sillas O de cantar Un cumpleaños Y decir cualquier cosa Tomar unas fotos Pero le cantan El cumpleaños Generar Que los perros Puedan disfrutar Su fiesta O sea nosotros Por ejemplo Lo que hicimos Fue buscar un lugar Donde ellos estuvieran bien Tenían su hidratación Tenían las cosas Que podían hacer Y jugaban entre ellos Entonces yo pienso Que también Es saber Como que espacios Uno genera para ellos No pasar tampoco Al extremo De hacer actividades Que sean casi Dirigidas a los humanos Sino pues dirigidas A los perritos Vamos a dar Ese tema ahí Para irnos a una pausa Pero luego Vamos a continuar hablando De esta celebración Del cumpleaños Sí porque yo Ya iba ahí Yo también Porque yo también El lunes Le celebré al mío La opinión De los expertos Me interesa muchísimo También de la veterinaria Pero vamos a hacer una pausa Ya regresamos A ver si con champaña Continuamos celebrando Los cumpleaños O no Aquí en este programa De opinión Regresamos Continuamos en este programa De opinión Y estaban aquí ellas Hablando Mientras estábamos En este corte Justamente sobre La celebración A las mascotas Si se debe hacer o no De los cumpleaños Y aquí estaban hablando Ya inclusive De la tabla nutricional De los ponqués Que se pueden comer Los humanos Y los perros Entre otras cosas Usted Natasha Y va a decir Algo justamente Sobre ese tema Ya Daniel Había dado Unos Unas luces No le gusta No le gusta para nada No creo Pero desde la psicología Pero está bien Está mal Hacer este tema De la celebración Del cumpleaños Bueno Yo pienso que hay que partir De lo que decía Dani Y es que estamos Llenándonos un poquitico Como Nuestras propias necesidades ¿Cierto? Reflejándolas en la mascota Sí Así es Entonces Maravilloso Lo que hizo Yuri Maravilloso Lo que hizo Emma Le reflejo Mi afecto Y mi cariño A través de algo Pero pienso Que es algo más comercial ¿Por qué no le brindo A mi perro Algo que puede Gustarle más? Una caminata Una dieta No sé Ellos aman Como decía Emma El pollo Una presa De pollo Por su día Mira No sé Mi niño Nene Mira lo que te traje Porque pienso un poquito Y vuelvo al tema Del bienestar En este tipo de eventos Hay un poquitico Que Como los animales No están acostumbrados A socializar Precisamente Por esa codivisión Y esa humanización Que se tiene Entonces Empiezan los animales Ansiosos A estar alterados Y yo creo que De pronto En este parque Que estabas diciendo Se puede ver un poquito Los ataques Entre ellos Y empieza entonces Como dicen ahora El papá De no sé De Ramón No le vuelas Tal parte Al amiguito No te ensucies No comas esto Porque es que Ramón No come eso Entonces yo creo Que un cumpleaños Ideal para un perro O para un gato Porque también vemos Que hay gatitos Que ahora son El bebé de la casa Debe ser algo más Adecuado A sus necesidades Un rascador Claro Justamente Usted estaba mencionando Una serie de temas Donde Se pierde O se empieza A generar Una pérdida En el animal De su comportamiento Como un animal Así es Cuando no se le permite Simplemente que está Al aire libre Con otros perros O tirarle un palito Para que vaya por él O cualquier cosa Eso empieza a ser problemático Mucho A nivel etológico Como decía Emma Por ejemplo Con los huskies Se ve mucho Que los humanizan Los sobrehumanizan Porque empiezan Ay es que él sabe hablar Cierto Que lo hemos visto Mucho en redes sociales Y eso a nivel etológico Genera problemas De socialización Entre ellos Y también De sobreprotección Humano-animal Animal-humano Que tanto hemos visto Que hay animales Que no les gusta Por ejemplo Que se les arrime la pareja Se les acerque la pareja O otras personas Entonces Todo con un límite Todo con un límite Saludable Entender que yo te amo Como animal Que te protejo Como animal Que velo por tu bienestar Pero no transgredir Esa línea saludable Para él Ni para mí Como humano Ya que usted está diciendo El tema de que Es que Que le dicen Que mi perro habla Mi gato Me escucha La forma de que ustedes Le hablan a sus Mascotas ¿Cuál es? Me llama mucho la atención ¿O usted A las dos perritas Que tiene ¿Hay algún particular Un diminutivo Los que se utiliza muchísimo? Sí, claro Uno les habla Demasiado tierno Ellos también Emprenden a conocer El tono de voz Que tiene el humano Cuando lo está regañando Le está llamando la atención O cuando le va a dar cariño Ellos No les habla serio O uno les habla Enojado Ya ellos se quedan Como estará brava Me irá a regañar Pero si uno les habla tierno Es más Como fácil Que ellos se acerquen Fernando Vallejo Que es un escritor Por supuesto Colombiano Antioqueño Ha donado muchísimo dinero A varias fundaciones De perros Y siempre le ha dicho Que confía mucho más Y que quiere mucho más A los perros Que a los humanos Porque los humanos Simplemente Son una cosa Que no sirve Para nada Ese cariño En exceso Le ha generado A usted en algún momento Algún problema De socialización Con sus pares En el sentido Con sus pares Digo humanos Con una relación De pareja O con la familia En el sentido de decir Es que mejor me quedo Con mis perros Porque mis perros Me quieren mucho más Que usted Pienso que eso sí pasa Y pasa Y a usted Los que tenemos Mascotas Muchas veces preferimos Dejar de salir Por quedarnos Con las mascotas Incluso por el estado De ánimo O incluso Los mismos familiares Pero usted no sale Por estar pendiente De los perros O no sale Si no es con los perros Entonces sí Pienso que uno puede A veces poner por encima Sus animales Que los círculos sociales No todo el tiempo Pero sí Y eso no puede llegar A ser un problema Señora psicóloga Claro que sí No, sí Es un problema Para todo Claro La 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 vida del ser humano Se compone De muchas dimensiones Y una de esas dimensiones Es la dimensión social Cierto Yo tengo casos cercanos Ya no hablando tanto Como desde la postura Psicológica Donde la relación Es tan estrecha Y tan exagerada Que es como si Lo que decía Natacha Ahora Es como si el dueño Defendiera todo el tiempo A la mascota Y la mascota Defendiera todo el tiempo Al dueño Entonces la mascota Se vuelve súper territorial El dueño También puede llegar A convertirse En una persona territorial Entonces no quiero Que me lo toque No quiero que le pase Esto ¿Cierto? Entonces otra vez aparece De la relación De sobreprotección Entonces sí creo Que eso puede afectar En exceso En exceso Porque también hay que hablarlo Desde ese punto Y es desde los comportamientos Que se dan en exceso Claro Ahora María Usted que tiene más de 200 En su fundación ¿Le ha sido difícil Compartir con otras personas? ¿Cómo hace para...? Bueno, gracias por estar aquí Además porque Dejo a sus perritos Allá el cuidado A buen recaudo Pero también se le ha dificultado eso Y además ¿Cómo le celebra? Porque usted dijo Que sí le celebra cumpleaños A todos Esto ¿De dónde hay tanto Bolsillo para eso? Pues bolsillo no Lo que pasa es que Digamos Hay personas Que nos ayudan Económicamente Dicen A mí Personalmente Tengo schnauzer ¿Sí? Me dijo Ay mira Como tú me viste La perrita En adopción Tan linda Duerme Va para allá Conmigo Cuando cumplan años Estos perritos Me avisan ¿Qué hago? Recojo los más perritos Que tenga Tengo una terraza Muy grande ¿Qué hago? Les reparto Y usted hubiera visto La fiesta Aparecía como Los niños Cuando revientan La piñata A recoger Los jugueticos Así es Los nenes ¿Por qué los llamo Mis nenes? Porque a todos Y lo que tú decías Ahorita Dicen que el perro No habla Que uno le habla Y que ¿Cómo es? Yo tengo mis perros Sean recogidos Sean los que tengo A mi cargo Y uno les habla Y dicen Usted le habla a los perros No le entiende Y sí Por ejemplo Tengo el enauster De seis añitos Y uno le dice No moleste Quédate ahí Me contesta Sí O sea Hace una reacción De que uno queda Asombrado Pasa uno a veces Y la vecina Ay tan lindos Tus perritos Los más tienen Muy lindos No sé qué Y el perro Uuuu Entonces ahí ¿Cuál será La reacción Del animal? Él entiende Algo De lo que le dijo La persona Es que a ellos Solo les falta Es hablar Y nosotros Hablamos por ellos Por supuesto No estamos desconociendo O no queremos Desconocer en este programa La inteligencia Que pueden tener Los animales Los border collie Por ejemplo Que son catalogados Como los más inteligentes Dentro de la raza De los perros En general No estamos desconociendo eso Y que en algunos casos Han salvado la vida De algunos de sus dueños O los perros Guía también Para las personas ciegas No se trata De desconocer eso Desconocerlo Ni mucho menos Pero si es Buscando Lo que hemos hablado Desde el inicio Del programa Es la humanización De las mascotas ¿Usted en algún caso En la atención De los De algún perro Gato Pájaro Cualquier animal Se ha encontrado Con algo Que haya sido De maltrato Porque su dueño Simplemente creía Que lo estaba cuidando De más O lo estaba consintiendo De más Sí Retorno al tema Que estábamos hablando Sobre la alimentación Y me sucedió Con un animalito Que su propietario Es vegetariano Y estaba Promoviendo Esta alimentación Al animalito Hay ciertos Alimentos naturales Que es como Lo que ahora Está en tendencia Que es la dieta BARF Que suministra Muy buenas Proteínas Exacto Es excelente De la alimentación BARF Es muy buena Pero no netamente A base de frutas Ni de vegetales Porque volvemos A remontarnos En la historia Y son animales Netamente carnívoros Y a ellos Les hace falta Esta proteína Entonces este animalito Tenía Una falla hepática Y tenía problemas Y tenía problemas Gastrointestinales Cuando le dijimos Al propietario Que tenía que volver A comer carne Obviamente Que me dijo No, él es vegetariano Y yo no Él es carnívoro Y claro Le trajimos Un poquitico De esa dieta BARF Y el animalito Feliz Ahora Es un perro sano Ya su propietario Empezó Un proceso Etológico Humano Animal Porque esos procesos Es La gran parte Es del dueño En aprender Eso Es un animal Tiene sus propias Necesidades Y voy a Prevalecer Por su bienestar Entonces Eso sí Es una parte Grave De maltrato No entender La necesidad Del animal Como tal Vamos a hacer Otra pausa En este programa De opinión Para regresar Nuevamente Y ampliar Sobre esta dieta BARF Y conocer Además También sobre mucho Algo que me ha llamado Bastante la atención Cuando me dicen Es que mi mascota Mi perro Está estresada Y hay que llevarlo Casi que al psicólogo Ya regresamos En este programa De opinión Que hay cuidos Que les caen Más mal Que bien ¿Por qué? Porque ahorita Lo único que interesa Es hagan y hagan Vendan Vendan Y no importa La marca No importa Eso Hay que tener De todas Las vitaminas Minerales Sí Pero si yo como Solo pan Todos los días Se va de panela Pues yo me voy a soplar Porque la harina Sopla Eso Hay cuidos Que los están haciendo De harina Y las grasas Que recogen En los restaurantes Hoteles Ya usado De ese quemar Revuelven Y les hacen ¿Cómo no se va a engordar Un perrito Si solo está comiendo Grasa y harina? Claro Entonces nosotros Tenemos ahorita Un caso De un perrito Con esa dieta Porque él Pues era Toda la vida En la calle Todo cuido Le hizo daño Y ahorita Con esa dieta Ya está comiendo Ya está cogiendo Masita muscular Pues sale carita Pero ahí hay quien Nos apoye Hemos llegado De los comerciales Y se nos han cogido Ya aquí hablando Justamente De las dietas De los cuidados Más que todo De los cuidados Y nos estaba contando Lo infla Al perrito Si lo engorda Lo sobrepasa Se le sube El glitiseis Y pum Queda gordito Porque a mí me pasó Con un schnauzer Me dijeron Ay mira Que este cuido Es muy bueno Que no le de esto Pues yo Si hice caso Dije pues Es más barato Que el otro Pues a mí Mientras compro Un bulto Con el otro Compro medio Dije no Ese perrito Se me engordó Y no lo he podido Bajar de peso Y fue a raíz De ese cuido Porque yo me di cuenta Que le di como dos meses Y ahí los dos meses Los dejó Los dos bultos De cuido Que se comió Ahora Usted nos está hablando Natacha De la dieta BARF Sí ¿En qué consiste Esa dieta Para quienes Están empezando En el mundo De las mascotas? Bueno La dieta BARF Es una dieta natural Y orgánica A base de Animal Cordero Cerdo Res Pollo Fruta Se me escapa alguna Y verduras Y verduras Cada dieta Está organizada Depende de la necesidad Del animalito Entonces hemos visto Por ejemplo Avances y progresos En animalitos Con problemas de piel Con la de cordero La de res Hemos visto Que el aliento Mejora Cien por ciento Las heces Son más Fáciles De recoger Más duras No No tienen Tantos problemas Gastrointestinales Se eliminan Un poquitico Estos problemas De los heces Que son tan desagradables Realmente Para todo ¿Cierto? La verdad La dieta BARF Ha venido A posicionarse En el mercado ¿Cierto? Y aparte Que les encanta Para ellos A veces es aburrido Comer pepitas Lo mismo Las pepitas Se vuelven perros Que ya no quieren comer Y uno es ¿Pero por qué no comes? Y es eso Que ya cuando ellos Tienen el olor El sabor de la carne O esa textura Diferente Les encanta Comen con demasiado Agrado Así es Sí Eso sí la comen Bastante Sí Les gusta mucho Les coloca uno el cuido Les coloca la comida Y se van para allá Se van para ese ladito ¿Y hasta qué punto Está bien Esa inversión? Por supuesto No voy a desconocer La importancia Que puede llegar A tomar Una mascota Dentro de una familia O para una persona Que vive sola Tenerlo Pero cuando ya A ese punto A veces Pareciera Como una Un abuso comercial Quizá Que se está haciendo De El mejorar La dieta Siempre De los diferentes Animalitos Que se tengan Y que termina Comiendo la mascota Mejor que el dueño Bueno Yo pienso Que ahí hay Un punto importante A evaluar Y es que cuando Uno decide Adoptar O comprar Un animalito ¿Cierto? Porque todavía Se ven las personas Que compran Hay un punto importante Y es la responsabilidad Entonces cuando Adquirimos Esa responsabilidad Sabemos que Dentro de ella Está la alimentación Y es una alimentación Que va a cumplir Sus necesidades físicas Para cada raza Y para cada especie Hay animales Que tienen problemas Digestivos Hay animales Que tienen problemas De piel Y dependiendo Ya de ello En el mercado Vamos a encontrar Una gama Supremamente amplia Que le va a generar Bienestar A esa mascota Entonces De pensarlo Más como un gasto Es como una inversión Para hacer que Mi animalito Siempre esté bien Y esté sano Eso es como El punto de vista Que yo doy Frente como A la alimentación Saludable De los animales Incluso hay veterinarios Que son especializados En nutrición Así es Por ejemplo Conocemos varios Que son enfocados En nutrición Y en nutrición Natural Ellos incluso A esas ni siquiera Recomiendan Marcas comerciales Si no le explican Al humano Al dueño De la mascota Cómo preparar La alimentación La se dice Cuáles son los ingredientes De acuerdo a la composición Pues muscular De la mascota La actividad física La raza La edad Bueno Todas las variables Y les explican Tu perro necesita Tanto de proteína Esto lo obtienes En media pechuga De pollo Por decir cualquier cosa Y les arman Como los menús Entonces a veces Las personas Que son muy juiciosos Y muy responsables Se dedican a preparar Esta alimentación Porque además es cruda Entonces eso requiere Un tiempo de prepararlo De conservarlo En el congelador De descongelarlo En el refrigerador Entonces también Es algo de responsabilidad Se nos está acabando El tiempo ya En este programa En este momento Se está cursando Un proyecto Hay una iniciativa Que buscaría Una licencia remunerada Por la muerte De las mascotas Porque se considera Que podría llegar A ser igual De doloroso A la pérdida De un familiar ¿A usted le gusta Esa iniciativa? ¿Le parece Que está bien Ese tipo De proyectos? Sí El dolor Puede ser Exactamente El mismo Que el que se siente Cuando se pierde Un ser querido Eso es indudable Claramente Eso puede suceder No estoy en contra No estoy en contra Porque sé que A nivel De funcionamiento cerebral Se generan unas reacciones Con esa mascota De vínculo Entonces Miren que ahí también Es una cosa muy chévere Y es que no es un capricho No es un capricho La relación que tienen Los cuidadores Con las mascotas Sino que realmente Se genera una liberación De la famosa hormona Del amor Que es la oxitocina Y eso hace que se cree Esa sensación Como maternal Y paternal Con la mascota Entonces Efectivamente Se siente Un dolor similar Al que se siente Con la pérdida De un ser querido No me parece Algo descomunal Así es No y ahorita Es como normal Porque mira Una mascotica Que ha durado Mucho tiempo Con la familia Con más que todo La persona Que queda En la casa Eso es duro Perder uno Si uno Nomás que le llegue Uno Lo tiene ocho días Y se muere Se enferma Se muere Le duele a uno ¿Cómo será uno Que tiene uno De seis años Nueve años Trece años Entonces ¿Qué quiere hacer? Eso Ahorita están Incluso como si fuera Uno humano ¿Por qué? Porque son Digamos De compañía De estrés Ellos se estresan Uno también ¿Cuál es el mejor Remedio para el estrés? Tener una mascota Y nosotros Se la probemos En adopción Bueno Buenísimo Es muy importante La iniciativa De adoptar De adoptar No comprar Claro Adoptar Y no comprar Se nos está acabando Ya el tiempo Pero quisiera Retomar muy rápido El tema De cuando ya La afectación De humano De humano Humano Se da Por la mascota ¿De dónde poner el límite Muy rápidamente Daniela Y también Yuri Que es la que tiene Todas estas redes sociales De sus mascotas Bueno Separar también Como lo que sucede Con la mascota A nivel social De que no es Es un tema Muy personal Porque también Llega uno a ver En las calles Que algunos dueños Se toman Todo muy personal Entonces eso Empieza a generar Discordias En el barrio Por ejemplo Que es como el lugar Más cercano Donde sacan A las mascotas Como tratar De separar eso ¿Cierto? Y reconocer Que es un animal Y la naturaleza De ese animal Y que lo que pueda suceder En la calle Que el perrito Se encontró Con otro perrito Y fue Pues fue un encuentro Entonces se pelearon Y eso Eso no debería O no tendría Por qué afectar Las relaciones sociales Con mis vecinos ¿Cierto? Porque sabemos Cuáles pueden ser Las reacciones De los animalitos O de las mascotas Cuando están con otros ¿Cierto? Entonces Como tratar De identificar eso Y tratar Como de reconocer De una manera Consciente Que eso puede suceder ¿Cierto? Que no estamos Exentos de que eso pase Claro Yurid Usted rápidamente Para terminar ¿Qué nos puede decir De eso? Yo pienso que Como lo he hablado En todo el programa Uno es el que pone Los límites Pienso que El animal Uno como dueño Lo ve como si fuera Su mundo Pero el animal En realidad Hace parte De su mundo Y es una parte Muy importante Pero uno primero Es persona Primero tiene que Tener su vida social Su familia Sus amigos Y tener también Una parte de su vida Para dejarle a su mascote Pues obviamente Pienso que todos Pueden interactuar Entre sí Pero sí Primero la persona Y ya Después del animal Pero un animal Con una parte muy grande Muy bien Pues María Emma Muchísimas gracias Muchísimas gracias Yuri, Daniela Y Natasha Muchas gracias Por sus opiniones Sobre este tema De la humanización De las mascotas Aquí en este programa Opinión en Telemedellín Muchas gracias Por su sintonía Nos encontramos En la próxima semana Gracias Música Música